Es de reforzar un poco también lo que es la diversidad, los encuentros de cultura, conociendo también nuestras raíces y también un poco, como tercer grado también tiene los contenidos, conocer un poco la historia de Susán Carlos, también relaciona a Tomeis que como fueron los primeros inmigrantes, también fueron como los primeros europeos que llegaban a tierras también desconocidas. Entonces por ahí trabajar y ver también el valor y las culturas siempre resaltando que todos podemos vivir en comunidad y con diferentes culturas. De esta manera, digo, tal vez es más simple enseñar los procesos históricos. Sí, seguro, porque los chicos se van apropiando de la historia a partir de los recursos didácticos que podemos implementar, videos, fotos. Este año en tercero trabajamos todos respectivo a los primeros inmigrantes, así que tuvieron que investigar de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y bueno, todo ese trabajo es lo que hace rico a un acto. Es importante la colaboración de los padres, ¿no? Había unas personificaciones impecables. Sí, sí. Lo que pasa es que también, bueno, los papás nos ayudaron mucho porque siempre están dispuestos y cada vez que los llamamos ellos colaboran y están con nosotros. Y también, bueno, resaltar un poco también el acompañamiento que tenemos nosotros, también las instituciones de ustedes como comunicadores sociales que tenemos en el aula. Qué difícil todos los años intentar buscar una vuelta nueva para enseñar la misma historia. Sí, seguro. La institución va variando qué acto le toca a cada grado, pero a veces como seños repetimos los grados y, bueno, tenemos que buscar estrategias y distintas dinámicas para abordar los actos. ¡Gracias!